Buenas chavales, aquí LordGamer y estamos con el capítulo 4 del Oxygen Not Included y vamos a continuar la partida donde la dejamos, vamos allá Vale, estamos jodidos eh, estamos jodidos, en el capítulo anterior nos murió una vamos a ver si recogemos todo esto, si acabamos de recoger esto si no vamos a cancelar aquí, vamos a cancelar esto esto si, esto que lo recoja esto que lo recoja vamos a darle el turno y eso también, esto cancelar viajando entre sus tareas ah, que vamos a hacer, quería recoger el cobre que hay aquí vale el granito se puede quedar ahí vale, a ver si me construyo los respiradores que me hacen falta vale, están recogiendo esto vamos a venir aquí aquí vamos a decirle que haga que haga barras de llen del alimento calidad terrible, ¿verdad? es igual que las gachas fritas los consumibles, le hemos dicho que no cogan esto, es la tabela aquí podemos poner un foso de agua podrida justo debajo de este yo creo que sí que vamos a hacer eso después yo creo que sí que vamos a hacer eso después que me falta ahí estamos esto consume cobre esto consume cobre ahora se va a difuminar mejor el oxígeno por las habitaciones que la gente se va a hacer eso no 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 Lo voy a construir en el foso aquí Para el agua pudria Vamos a ver No, 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 no Vale No, 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 no Ahí estamos El agua sucia va a venir toda para aquí No sé si era muy pequeño esto Había que hacerlo mejor Quizás sí De momento me voy a dejar así Bueno, ya veis, es mi primera partida Se nota que no va muy bien esto Yo hasta por qué no vienen a cogerlo Si están alerta amarilla Vamos a seguir investigando cosillas Filtrar el dióxido de carbono Fontanería Vamos a investigar la fontanería Vamos a ir a dormir Así podemos tirar el agua sucia Aquí Vamos a darle prioridad a esto Mueve Vamos a darle velocidad a esto Vamos a ir a dormir Déjame ver Vamos a ir a dormir Bien, vamos a ir a dormir Y vamos a ir a dormir Vamos a ir a dormir ¡Vamos! 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 Vamos a la investigación Necesito... Esto no es A lo mejor ya lo tengo para construir Vaciador de botellas ¡Vamos! 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 En el próximo vamos a aumentar aquí la zona esta y vamos vamos a drenar el agua de aquí la vamos a llevar por aquí exactamente vamos 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 a aumentarla hasta aquí por ejemplo todo esto uf dos mils y decientos hay aquí Vamos a darle al curvo Prioridad Nueve Cuidado A ver si acabamos esto Por favor Acabadme con esto Hay logos imprimibles disponibles Agricultura, medicina, escalación, medicina, creatividad, atlético No me vale ninguno Voy a pillar esto Vale, ya le queda poco a esto Vale Ahí estamos Velocidad normal Vamos a construir Vaciador de botellas La O para girar Lo ponemos aquí Y lo vamos a decir Agua sucia Agua contaminada Lo han dejado esto Quieto parado Ahora íbamos a cagar Construidme esto Construidme esto Oye Lo han dejado esto Luego vamos a decir Leclar Gracias por ver el video. Vale, perfecto. Ahora sí. Ahora sí, la escalera se va a quedar aquí. Ahora sí le vamos a decir a esto... Agua contaminada. O sea, que el agua sucia, que venga de aquí, que haya alguna agua contaminada, va a venir aquí. Y esto a su vez lo vamos a usar para purificar el aire, el dióxido de carbón. Bueno, aquí en investigación, vamos a ver... Con esto. Esfumadera de carbón. Utiliza agua para filtrar el dióxido de carbono del aire. Y esto utiliza arena para filtrar el oxígeno contaminado del aire, reduciendo la propagación de enfermedades. Vamos a investigar esto. Creo yo. Y luego habría que investigar los inodonos... ...buenos. Habría. Aplastar rojas. Produce ineficientemente materiales refinados a partir de recursos en bruto. Horno. Convierte carbón en energía eléctrica. Llenador de tanques, vaciador de tanques. No sé qué investigar. De momento esto. Bueno, están recogiendo esto. Estas cosillas. Vamos a darle al turbo. Vamos. 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 Nos vemos. Y habría que hacer Vamos a bajar un poquillo La velocidad Tengo que buscar a ver dónde está Compostador Convierte Tierra contaminada Y otros desechos orgánicos En tierra Para la mierda De los retretes Los podemos poner aquí Yo creo que sí Vamos a darle velocidad A esto A ver si me acaban de vaciar esto Por favor Tartan un huevo en vaciar las cosillas Por Dios A ver si me acaban de vaciar Así llamó el vidrio del cobre. Aquí le vamos a dar prioridad 6. Vale, listo. Ahí está, agua contaminada. Ahí estamos. Vale, más barras de... Va a hacer más barras de... Leñamiento de este. Vamos a ver cómo va el oxígeno. Vamos a ver cómo va el oxígeno. Vale, perfecto. Te vuelvo de perfecto. Vamos a ir... Excavando por aquí. ¡Ah! Comida sin refrigerar. Me la voy a fijar... Me la ponen aquí y no me la ponen aquí. Me la ponen aquí. ¿Por qué no me la ponen aquí? Me la ponen en la caja de raciones. Aquí algo va metido. Vamos. ¡Gracias! Vale, voy a pasar un día más Y esto será para... Para plantar aquí Voy a poner otra maceta Que se pone... Vacía, solo para ver las plantas ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, vamos a darle al turbo Un día más Vamos a ver los gérmenes Tapa de gérmenes Aquí se van a venir todos Ahí va con una botella Está llena de gérmenes Vamos a limpiar No tengo ni idea Esto produce calor No me fastidies Creo que necesito más... Necesito más amigos, eh Necesito más gente Chino No... 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 No, no... Vamos a construir unas escaleras por aquí Sí. Estoy un poco perdido, chavals. ¡Oh! A ver, capa de decoración. No, no, no. Vamos a recoger esto. Esto que me lo recojan. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Esto ya os digo, lo hago porque voy a coger el agua de aquí y la voy a pasar por aquí. Esto va a hacer el depósito. No, no, no. ¡Suscríbete! Y luego habrá que mirar cómo se hace, que no tengo ni puta idea, el agua sucia, descontaminarla y volverla limpia otra vez. Se puede hacer, pero no tengo ni puta idea de cómo se hace eso, sinceramente. Bueno, ha acabado de investigar algo. Voy a investigar las tuberías. Entonces, transforma la derrumbe en oxígeno y cloro. Convierte agua en oxígeno e hidrógeno. Extrae un gas del aire enviándolo a un gasoducto seleccionado. Produce agua limpia, filtrando agua contaminada con arena. Genera tierra contaminada. Que la tierra contaminada se limpia. En el compostador, ¿verdad? Un momentillo. ¿Dónde está el puto compostador? Convierte la tierra contaminada y otros desechos orgánicos en tierra. Compostador. Justo al lado de... Mira, 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 vale, vale. Habría que ponerlo aquí abajo. Para limpiar eso. Vamos a investigación. ¿Dónde está lo que he visto? ¿Dónde lo he visto? Esto es la destilación. Vamos a investigar todo esto. Vamos a darle al play. Vamos a darle al play. Se me ha enfermado uno. Hipotermia. No me morirás. Necesito una clínica o algo. Medicina. Sakura de la hipotermia. Bueno. No iba a morir. Supongo por eso. Vale. Se van a ir a la cama en breves. Vale. Pues lo vamos a dejar aquí. En el próximo continuamos. Yo creo que sí. No me emparo mucho. Lo siento, chavales. Es que es la primera vez que juego a esto. No me emparo mucho. No sé lo que estoy haciendo. Pero bueno. Más o menos... Vamos haciendo. A poquines. Lo vamos a dejar aquí, entonces. Espero que os haya gustado el vídeo. Y si os ha gustado, ya sabéis. Ya nos veremos en los siguientes. Un saludo. Y si os ha gustado, ya sabéis. No me emparo. Y si os ha gustado, ya sabéis. 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 Gracias.